Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. La tragedia de Macbeth fue estrenada en el año 2021 bajo la dirección de Joel Cohen. Macbeth es una obra que nos habla acerca de un ser humano envilecido, enseguecido por sus ansias de poder, una exhaustiva examinación acerca de los efectos psicológicos de una ambición sin límites, una oscura, alucinada e ilustrativa descripción que indaga en conflictos políticos, haciendo hincapié en la corrompida naturaleza del protagonista y en el caos que entraña y desata una traición como elemento convergente de un panorama en donde se encuentra omnipresente un latente peligro sobre la tragedia que se cierne. Visiones de culpa que no tardan en aparecer, espiral de locura que consuma un arco evolutivo. No existe poder que pueda eternizarse, ni honor que salga de eso. Allí aparecen unas abominables criaturas profetizando un funesto destino, también manchas de sangre esparcidas que no ocultarán sus rastros, mientras dolientes personajes llevan adelante un plan criminal. Joel Cohen se rodea de un grandísimo equipo técnico para llevar adelante la personalísima apuesta que adapta un clásico del genio inglés William Shakespeare. Una estética escenografía otorga el sentido fuertemente teatral, mientras la detallada arquitectura de los espacios permite una utilización plástica de la iluminación, con un fuerte sesgo expresionista. La encomiable imaginación del fotógrafo Bruno del Bonel hace las delicias en claroscuros y en enfoques geométricos que enriquecen visualmente una propuesta narrativa musicalizada por el oscarizado Carter Burwell. El espíritu dramático corrobora el riesgo artístico tomado por Cohen en el preciosismo visual de la tragedia de Macbeth, evidenciando su grandeza en el enorme elenco interpretativo como piezas perfectas para sellar la suerte de un film que nos permite contemplar, disfrutar y vibrar junto a Denzel Washington, una de las estrellas de cine más grandes, no digamos de su generación, sino de todos los tiempos. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.